Hola y bienvenidos al Condado Contigo. Yo soy Naive Reynoso. El Condado de Los Ángeles y funcionarios de la ciudad presentaron los resultados anuales del recuento de personas sin hogar, revelando una leve disminución en el número de personas que viven en las calles por primera vez en seis años. El informe confirma que el enfoque para resolver la crisis regional bajo una declaración de emergencia está dando resultados. La Autoridad para los Servicios de los Desamparados en Los Ángeles, conocido como LASA, reportó una reducción del 0.27% en el número de personas sin hogar en el condado en comparación con el año anterior. La supervisora del Tercer Distrito del Condado de Los Ángeles, Lindsay Horvath, destacó que se han financiado más camas y proporcionado vivienda a 28,000 personas, mejorando sus vidas. El Departamento de Servicios para Niños y Familias celebró la graduación de 156 jóvenes en la sala de conciertos Walt Disney. Desde hace más de 30 años, el departamento ha celebrado la fortaleza de estos jóvenes adultos para mantenerse enfocados y cumplir sus sueños académicos. Hoy estamos festejando la clase de 2024, celebrando a todos los estudiantes que se están graduando. Este es el 36 año de celebrar este evento aquí en el Walt Disney Hall. En total va a ser 200,000 dólares de becas que vamos a repartir a los estudiantes, pero cada uno lo mínimo va a recibir 2,000 dólares. Mis planes después de high school voy a ir a UCLA y quiero ser una enfermera. Es un evento que estamos celebrando a los jóvenes porque han pasado por tiempos difíciles y estamos muy orgullosos de ellos porque han logrado graduarse de la high school y entrar y hacer aceptados a la universidad. Este día es tan especial para mí porque todas las desventajas estaban hechas en muchos de nosotros aquí. Podemos ver que aunque estaba difícil el camino, lo hicimos y logramos un sueño y seguimos adelante a nuestro próximo paso. Lo que yo aprendí es que lo que sí es en nuestro control es nuestras decisiones. Y yo sé que podemos usar esa situación con mucha ambición y mucho fuego para salir adelante. Un mensaje que quiero estar con estos niños mirándome, que no estás solo, tienes tu familia, tus amigos, tienes mucha gente que te pueden apoyar. Hablas a tu familia, hablas a tus amigos. Les quiero decir que estamos muy orgullosos de ellos y que esperamos muchas cosas grandes de ellos y que estamos aquí para apoyarlos. No nada más cuando llegan a la universidad, pero cuando salgan y reciben su título. Si yo lo hice. Si yo puedo. Tú también lo puedes hacer. Tú puedes. Después de varios años de estar cerrado, una biblioteca nuevamente abre sus puertas con nuevas sorpresas. Estamos aquí en el nuevo West Covina Library. Todos están bienvenidos. Yo he estado viniendo a esta biblioteca desde pequeña. Mi papá me traía con mis hermanitos y es un honor estar aquí en el día que abren de nuevo después de tres años cerrado. Ya se extrañaba. Me gusta la nueva biblioteca, como lo pintaron. Me gusta traer mis hijos aquí. Ahora para el verano, arriba en nuestra área para los niños tenemos diferentes programas. Tenemos nuestro programa de lectura del verano. Los niños pueden leer libros y ganar premios. Y si quieren sacar una tarjeta de la biblioteca, pueden venir aquí a llenar una aplicación. Las tarjetas son gratis y son para todos. Y ahorita me gusta que tienen más tecnología para los jóvenes y también tienes espacios nuevos para que disfruten todos. Vengan a la biblioteca de West Covina. Deben de venir porque sí es muy divertido para los niños. Hay muchos lugares para los niños grandes, chicos, para todos. Para todos nuestros vecinos que no sabían que estaba abierta, ya saben. Y los esperamos para que vengan a disfrutar. La biblioteca está abierta. Los esperamos. Y ojalá que puede venir pronto. Una nueva opción para comprar alimentos saludables en City Terrace. Veamos. Mercado de agriculturas. En inglés, farmer's market. Y aquí es la oportunidad a traer la comunidad para las compras que ojalá no tienen acceso porque aquí no hay o encuentran muchas tiendas que venden frescas, vegetales, frutas. Y pueden venir aquí cada jueves a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche para comprar, a divertirse, comprar cosas de los empresarios que aquí viven. Y también de nuevos micro, que se llaman micro, personas que están vendiendo. Son estudiantes que están vendiendo cosas también. Y me da mucho ánimo y esperanza que totalmente vamos a apoyar a ver que esta comunidad de City Terrace va a gozar y va a prosperar. Porque aquí también vamos a hacer inversiones para levantar a los negocios pequeños. Para esta, esperamos tener mucho más productos de farms y atraer más residentes de la comunidad que tienen sus negocios o quieren empezar su negocio aquí en una plataforma para ayudarlos a ellos también. Hay que crecer este mercado, hay que convivir, hay que apoyarnos. Mi nombre, como digo, es Maribel. Vengan, introducense conmigo y déjenme saber qué más quieren ver. Mi negocio se llama La Dona y Donitas por mi nombre y también por mi ciudad, Los Ángeles. Pensé vender brazaletas porque me inspiré por mi amiga y luego yo quería salirme de la casa porque pues durante todo este tiempo yo estaba bien estresada, me deprimí un poco y yo quería yo hacer mi arte. Hablé con Mirabel y ella me dijo que sí, hay un internship en el making, en el boutique, donde puedes trabajar por una sola y también negociar con otras personas. Gracias por acompañarnos en El Condado Contigo. Los dejamos con escenas de las celebraciones del 4 de julio en La Mirada. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!